hola amigos bendiciones para cada uno de ustedes donde se encuentren pues ahorita Martina va a lavar trastes por qué motivo va a lavar trastes Martina hoy en la casa de sus suegras hola amigos que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y espero que se encuentren bien, verdad, su trabajo que Dios siempre esté con ustedes pues la verdad dijo que aquí ahorita estoy yo estamos, Gladys está, perdón, Gladys está grabando yo estoy, que voy a ayudar a mi suegra a lavar, a arreglar, va a vaciarle aquí su casa porque la verdad es que ella salió desde muy temprano y le tocó cita en el ICC y entonces uno cuando sale, verdad uno viene cansado sin ganas de nada sin ganas de nada entonces usted quiere que doña Tomasita venga a relajarse ahí en su butaca cuando venga de su cita sí, porque sí, ya le llamamos ella dice que ya viene, verdad pero como para ir al ICC está retirado va está retirado y ellos se van, imagínense, se van en moto y regresan en la moto vienen cansados ahí sí que sin ganas porque yo a veces salgo aquí cerca y vengo a veces sin ganas de nada entonces dije, pues voy a poner a ayudarla ahorita pues como pueden ver, verdad aquí están sus trastes de ella porque ella pues a veces los deja lavados pero hoy le tocó que salir muy temprano le tocó salir muy temprano y entonces como yo también ya pues ya terminé, verdad hacer un mis quehaceres de mi casa pues ahorita decidió venir a ayudar dije yo la voy a ayudar porque le voy a dar un aventón para cuando ella venga que se venga a relajar cuando ella venga que ella diga, bueno es que, qué bonito es la verdad a mí así me bueno, yo me acostumbré así, verdad que por ejemplo cuando yo salgo un día antes dejo lavado en la noche a veces dejo mis trastes de una vez lavados ahí sí que donde se tiene que ordenar para que el día de mañana si salgo, verdad y ya la ropa que nos quitamos yo ya no la lavo, verdad lo que será hasta el otro día ajá, porque yo siento que me canso y todo entonces pues ahorita pues vengo a ayudarla a ella porque me nace, verdad también y una que también el bebé me deja porque a veces él llora pues y por esa razón que a veces yo no vengo a ayudarla porque pero ahorita está durmiendo ahorita él está durmiendo como en la vida de él es la maca y aprovechando que él está durmiendo su segunda mamá la maca digamos sí así es bonito verdad cuando se acostumbran a estar así en la maca bastante tiempo porque hay niños que no se ponen a llorar cuando a llorar y a llorar y a llorar solo sienten que o sea que se duermen cuando lo tienen en los brazos media vez siente que ya lo lo echaron a la maca sí a él en los brazos no le gusta a él en los brazos no le gusta estar mucho tiempo él es un ratito que yo lo agarro y así y una que si yo lo tengo que estarle hablando o así que bailando con él o a como ahora ya viene él se para y si no si yo solo lo agarro y me siento con él no le gusta no ve nada no viera que él es bien diferente le digo yo pero bendito sea Dios ahí está mi bebé creciendo le doy gracias a Dios siempre verdad porque también con él yo sufrí y también donde mi mi suegra me iba a ayudar porque imagínense yo pasé un mes casi sin lavar no lavaba no hacía así cosas pesadas porque tal vez se dieron cuenta verdad en los videos anteriores de que yo ya perdí a mi bebé y eso yo le agradezco tanto también a mi suegra porque ella me sacó de emergencia y entonces como no ayudarla yo ahora que ella no se encuentra porque ahí sí que como yo siempre le digo a ella y como siempre le digo a Gladys que nosotros somos una familia pequeña pero siempre nos ayudamos en lo que podemos sí eso sí es cierto que ahora pues también gracias a Gladys que cuando yo me alenté ella me lavaba mis camarras me lavaba la ropa del bebé verdad los fines de semana porque usted trabajaba ajá de una manera pero me ayudó también en lo que como uno sabe ¿verdad usted? ah sí como dice la palabra hoy por hoy por mí o como dice ajá hoy por mí mañana por ti ajá entonces dice que uno necesita de las piedras y cómo no va a necesitar uno de las ah sí de un humano diga usted entonces aquí estoy ahorita cuidándome porque para que cuando ella venga porque qué bonito es llegar y encontrar una su casa limpia pues pero si la va a encontrar todas patas arriba es más eso es lo que viene cansada y todo y viene allá entonces por eso me voy a curar para que ella venga a descansar porque ella no tardará en regresar en regresar sí se fue temprano a ver qué le van a decir en el ixta bien no vayan a decir que fue porque le tocaba cita pero también porque se ha sentido mal se ha sentido ya un poquito malita pero siempre dándole gracias a Dios de que como ya estaba ya está mejor ay bien bonita Valerín a dejar más trastes sucios viene en vez de lavarlos a mí me encanta hacer un pie y media vez yo estoy media vez yo estoy alertada y ahí sí que con la voluntad ahí yo a mí me gusta ya me pongo a ver qué hago ahí cuando también me deja el nene y cuando no aunque quiera aunque yo quisiera porque se pone a llorar él sí que a veces le digo yo así molestando a mi suegra ay yo voy a ir a ver dónde consigo lavado usted está loca me dice porque como ella sabe pues que el nene no me deja no me dejan pues porque yo así viví un tiempo también ahí sí que lavando ajeno para poder crecer a mis niñas ahí sí que uno tiene que darle gracias a Dios por lo que le da ahora uno sí es cierto sí entonces aquí estamos pues aquí estoy yo verdad apurándome para que cuando ella venga pues ya está todo en su lugar porque ahorita me falta ya ahorita solo los trastes y de ella solo barrer y nada más para que ya todo esté bien como ahora también el que le ayuda a ella es Wilson pero hoy también él nos encuentra porque se fue a hacer unos trabajos como él ya va a empezar otra vez a estudiar o sea que ahorita ya está estudiando computación pero todavía en el instituto todavía no pero ya poquito a él le encanta llevar todo en orden entonces él se anda arreglando no sé no les podía decir yo lo quiero y llegó Billy a dejar más trastes que aprovechan de mi nobleza ellos le están jalando todos los trastes sucios de una vez para que no dejen ni uno sucio aprovechando dirán ellos así cuando uno como dice cuando uno tiene voluntad es bonito hacerlo porque el día mañana tal vez Dios no lo quiera pero yo le pido a Dios que no pero cuando uno se enferma sí eso sí es cierto no gana de nada entonces como dice usted también va hoy hoy por mí mañana por ti así es que cuando Raddy se coma las cinco gallinas que tiene ahí que tiene ahí que no han nacido yo no sé entonces ella ahí voy a estar yo también ¿verdad? para primero Dios para echarle ahí la mano porque como cuando uno se ha como dice en verdad uno tiene su bebé pues necesita ayuda porque uno no puede hacer fuerza no puede uno lavar no puede uno cocinar va cocinar pues pero poquito sí eso sí es cierto y por eso le digo yo a Gladys que mientras estamos aquí nosotros ahí vamos a estar para ahí vamos a estar para terminar de comer la gallina más luego porque en ese entonces ya Dami ya va a comer también ya va a comer ahí le vamos a dar una patita una patita para que él ahí anda ahí no crea dicen que las patitas son son vitaminas sí las patitas de pollo pero sí dicen que eso es lo que trae la mejor vitamina sí así dicen pues a mí me encanta yo a veces compro lo preparo bien porque a mí sí me gusta a mí me encanta la verdura a veces hasta le echo whisky le echo papa le echo porque a mí a mí de los así pongámosle de los menús que le llaman pues casi no mucho me gusta todo porque como a mí no me gusta lo que es así cosas con pellejo y con más que todo a usted no le gusta por ejemplo cuando su mamá ha matado gallinas pues le voy a guardar la pechuga a la gladia porque a ella no le gusta otro pedazo que no sea la pechuga porque no sé no me gusta y hay quienes que no les gusta eso a mí no me gusta la pechuga yo siento que la pechuga es muy seca pero todo lo que venga sea bienvenido porque a veces hay personas que no tienen siquiera para sí eso sí es cierto entonces uno que lo tiene verdad y va a decir ay eso no me gusta y todo eso no como dicen que hay que conformarnos con lo que Dios nos da sí eso sí es cierto que aquí en nuestro hogar verdad aunque sea frijolitos no nos hace falta bendito sea Dios porque cuando mi sogra también nos ha ayudado verdad a nosotros porque a veces sí porque así le digo yo a Josti anoche que estábamos cenando que ellos no querían comer así comida no que quería que la escuela nos ha comprado unos tacos después dice ay me le hubiera dicho que no me le echaran cebolla entonces le digo yo ay yo ustedes solo maña son para comer muchas les digo yo y vaya que al menos tienen que comer y hay niños que no tienen ni que comer le digo después se fueron a poner a la par de mí dice verdad que sí mama porque nosotros hemos visto que hay niñitos que no tienen nada que comer si han visto pero siempre siguen ustedes le digo diciendo que no les gusta esa comida que quieren otra le digo solo gusto son ustedes si yo he visto muchas cosas verdad que los niños que hay o no que hay porque el papá medio gana un poquito más porque aquí la verdad amigos que el dinero no alcanza si mayormente si uno tiene unos 5 o 6 hijos porque que ya les compra uno esto y uno y a veces uno de bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este video esperando siempre que les guste sus comentarios hasta el próximo video bendiciones